Baltasar Gaona recalcó que apelará el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se anularon las elecciones de Tarímbaro y Zaguayo, Michoacán, y recalcó que está dispuesto a todo para defender su triunfo. Vamos a tomar varias medidas, una de ellas va a ser presión, tomas tal vez de carreteras o tomas de algunos espacios para que se nos respete. El candidato electo por el Partido del Trabajo y PES responsabilizó al PRI y al PAN de hacer presión en el órgano electoral para lograr que los magistrados emitieran este fallo. Se fueron a rajatabla nada más de que yo había traicionado los principios del Partido de la Revolución Democrática y en ese tenor dieron el fallo, o terminaron por tomar la elección, cosa que a mi juicio hubo cierta presión de algunos interesados en Tarímbaro, de algunos políticos, senadores y diputados, principalmente del PRI y del PAN. El dirigente estatal del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, subrayó que apoyará la determinación que ha tomado su candidato para defender su triunfo. Para Coasar TV, César Hernández.